Con una arriesgada maniobra, un conductor logró impedir el robo de su vehículo mientras era apuntado con un arma por delincuentes y que le cerraron el paso. Esto es la comuna de Quilicura. Todo quedó registrado por la cámara instalada en el auto y que ahora vemos la siguiente nota. Ponga mucha atención, casi 8 de la noche y en Quilicura este conductor se encuentra con un auto que se detiene sospechosamente delante de él en pleno trébol de la autopista Vespucio Norte. Veníamos viajando desde el norte con mi hermano, entonces aquí al tomar la autopista Vespucio Norte se ve un vehículo que venía antes, como que llega y se atraviesa como se ve en el video. En ese momento el joven ya sabía que algo no andaba bien, menos cuando segundos después ve a dos sujetos bajar con pistola en mano apuntándole a su hermano y a él. Su primera reacción fue retroceder. En el momento, no sé, como que se ocurre retroceder y después veo que se mueve el otro vehículo y ha podido acelerar y ahí pudimos escapar. Una arriesgada maniobra si no fuera porque el conductor del auto de los delincuentes retrocedió, lo que dejó un par de metros para poder escapar del lugar. La decisión de César pudo haber sido un terrible error. No sé si la repetiría en verdad, si fue en verdad el momento como que yo me iba a bajar, iba a entregar el auto y como que veo al niño y no sé, como que algo me dijo no va a disparar, no sé. Y de hecho abrí la puerta, la cierro y ahí se me ocurrió retroceder que nos la contamos dos veces. Un nuevo caso de encerró, una situación que no sería poco común. Los mismos conductores que pasan con regularidad por ese tramo relatan el temor que surge al transitar por ahí. ¿Hay preocupación al momento de pasar por acá o no? Sí, en ocasiones, sobre todo en la noche. Ya. ¿Es malo el sector, chicos? ¿Es malo? Sí, es malo. En la mañana, cuando yo paso temprano, igual da un poco de temor pasar por acá porque está muy oscuro en realidad. Generalmente yo no ando en la noche acá por estos lados, así que trato de evitarlo. Trato de evitar solamente las carreteras vía directa y no de trébora. Carabineros tiene claro que este nudo de Quilicura es un lugar concurrido para bandas que se dedican al robo de vehículos, por lo que reforzarán la seguridad del sector. Este sector del nudo de Quilicura, ¿no es cierto?, ha sido víctima constante o es un punto rojo constante de robo, ¿no es cierto?, activo en Cerrona. Por lo cual nosotros estamos trabajando para poder evitar la ocurrencia de este tipo de hechos aquí en el sector. Del paradero de los delincuentes nada se sabe, lo que sí es que el registro de la cámara instalada en el auto de la víctima fue clave para saber qué fue lo que realmente pasó. Es muy importante que se visibilice este tipo de delitos, este tipo de acciones, por lo cual es interesante esto de llevar una cámara. Hoy día las tecnologías permiten que los vehículos, los teléfonos, las cámaras sean rastreados, es decir, localizados porque están con esta característica. Pese a todo el llamado sigue siendo evitar este tipo de maniobras que son altamente peligrosas. César lo tiene muy claro, esta historia no se cuenta dos veces.